¡Au! 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 ¡Ay, araña normal! ¿Por qué me atacas? ¡Eso es...! ¡Ah! ¿Por qué es una bichi? No, pero ya es de día, no me debía de golpear. Pues igual y si está oscuro, como que ya te golpea, ¿no? No lo sé. Yo creo que sí, aunque sea de día, pero si está oscuro, como que ya te golpea. Pero hay torches. Mucha torche. ¿Y dónde están mis cosas? ¡Au! ¿De dónde saliste tú, asquerosa? Ay, no sé de dónde salen, wow. Ya destruí su spawner. Me deberían de dejar en paz. Mi suicidio. Ah, esto ya es... Esto ya no es divertido. En serio. Lo siento. Sí, al borde del suicidio. Ah, ah. Bueno, el cofre ya está medio acomodadito. Bueno, vamos a agarrar el diamante. Último intento ya, si muero ya. Ok. Dejo esto por la paz. No voy a conseguir aire. Ah, no, pues de hecho eso ahí va, pero... Es imposible. ¿Si tienes un pic? Sí, pero bueno, tenía. ¿Cómo que aún lo tengo? Ah, sí, me están hablando por teléfono, pero no puedo contestar. Además, si contesto va a estar porque me están hablando para la... porque quieren grabar hoy en la tarde. Ah, se agarró el Shuriken. Muérete asquerosa. O al menos creo que ya limpie todo de monstruos aquí abajo. Ah. No, no fue fácil. Te lo digo, Mariela, no fue fácil. No fue fácil. Jamás son fáciles las cosas, John Chris. Jamás son fáciles. Pues deberían... Ay, Creeper, ¿cómo estás? ¡Hola! Ah, lo tiré. Ah. Maldito Creeper, me asustó. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Ni siquiera te atreves a venir aquí. ¿Qué tiro? Ah, ese Creeper. Me da miedo. Es que voy a voltear y va a estar ahí. Observándote con esos ojos. Ah, más huesitos. No, muérete, muérete. Creeper feo, Creeper feo. Ay, gracias por explotar. Tengo torches. Uy, sí, sí, tengo torches. Oh, oh. Hola. Hola, ya tengo 20 torches. Ah. Ah, yo tengo mucho miedo. Aquí están los saplings. No sé qué hay aquí, pero... Es que ya tengo aquí todo el... Todo el movimiento. Oh. Estoy en otra dimensión. Oh, no, se rompió mi axe. No hay problema con la manita. No sé qué hago, Mariel. Sobreviví. Tengo mucho miedo, Mariel. Ese Creeper me está viendo feo. Dile no, Creeper. No. Espera, ¿qué es eso de ella? Oh, lápiz lazuli. Creo que es lápiz lazuli. ¿Necesitamos ese? No sé. Supongo que para uno de los retos. Mmm, interesante. Oh, no, más esqueletón, más esqueletón. Corre por tu vida, corre por tu vida. Oh, no, pero los quiero matar. Oh. Matar esqueletón. Ajá, no me das, no me das. Pues te quiero informar que vamos bien de madera, ¿eh? No me das, pero no de comida. Necesitamos más comida. Aunque ya vi que la técnica es morir y recuperar toda tu vida, pero eso no sería justo. No, eso no es el chiste de un mapa de supervivencia. ¿Qué es esto? Wow, encontré algo raro. Ah, sí. Raro exactamente qué. Déjame. No sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Era como lana o algo así, pero la destruí y no me dio nada. Mira, acá hay otro pedazo. Mira, ven, 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 ven. Teletransportate. No, porque luego, ¿cómo nos teletransportamos por acá? Ah. No sé qué es esto. Tengo miedo. Confío en ti. No, pero en serio, ¿qué es esto? No sé a qué te refieres. Yo estoy haciendo armas. Está muy raro esa cosa. Tengo mucho aire. Ah, ok. Entonces, transportate. No importa. No, 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 no. Estoy investigando las profundidades. No sé qué es eso, en serio. Me gustaría cambiarle a la textura original para ver qué es. No, pues si tú no sabes, menos yo. Bueno, dejen en los comentarios si sabían qué es eso. Estoy llevando todo lo que pueda antes de morir de nuevo. Voy a guardar uno, porque ya destruí varios. No vaya a ser algo importante que se tienen que agarrar con algo. ¿En serio? ¿Qué es esto, Mariel? Ah, ya se me acabó la picax. Au. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí con estos? Voy a lanzar los huevitos que vine a recolectar. Para ver si conseguimos más este... Ah, vamos a tener que hacer trampa para respawner a la otra vaquita. No, no salieron más huevitos. Bueno, vamos a hacer puros pollos. No necesitamos... Vacas. Vacas, vacas. El wheat para qué era un... Digo, el sugarcane para qué lo necesitamos. Para hacer azúcar y papel y así, ¿verdad? Pasteles. Y libros. Sí, es cierto. Y pasteles. Cierto, cierto. Una manchana. Y una enchanting table. Para encantar todo. Ser bien pros. Ser super pros. Sí. ¿Tienes ocupado el horno? No, ¿verdad? No, hay como que hay otro, entonces... Ah, no planté el sapling. Ya tengo mi propio sistema de... De saplings y árboles. ¿Cuánta madera tiene ya? Ahí en el cofre hay. A ver. A ver, a ver. ¡Guau! Aquí abajo había un diamante, ¿no? ¿Te acuerdas? Por aquí abajo. Ah, sí. Pero no me acuerdo exactamente por dónde. Para hacer una espada de diamante. Creo que estaba aquí abajo. Y con las arañas. Pues tú... Ah, sí recuperaste la espada, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ah, muy bien. Ahí está el spawner. Oh, no, ¿qué hice? Ahí se ven arañas. No me atacaron. Dame una pickaxe. Para deshacernos de las arañas de aquí abajo. ¿Quieres que te dé una pickaxe? Ah, no hay pickaxe. Yo tengo una, ¿quieres? Ah, déjame hacer una de iron. Ah, bueno. A dos, tres. Comeré manzana. Vamos a hacer que los pollitos hagan chica-pau-wau, chica-pau-wau. ¿En serio? Sí. Voy a hacer que tengan su acción. Acabo de de noche. Uh, chica-pau-wau, chica-pau-wau. Ten, uy, sí, yummy yum. ¿Qué tal si ellos no quieren los vas a obligar? Muy tarde, ya los obligué. Oh, pobrecitos. Los obligué a hacer cosas que no quieren. Y necesitamos otra araña, digo, necesitamos otro cerdito y otra vaca. Ah, ha, ha, spawn has destruido. No vamos a escuchar las arañas. Más arañas. Entonces, ¿no podrías matarlas que ya están ahí? Es lo que estoy haciendo. Gracias. Para que no glitchen. Vamos a que son arañas normales. Y ve, aquí hay más esta cosa que te digo que no sé qué es. Aquí sí pueden venir, a ver. ¿Qué es? Pero déjame matar a esta. Ah. Esta cosa mía. ¿Dónde están? El creeper se está glitchando. Con cuidado, están arriba. Están glitchados. A ver, quítate. Déjame matarlas a todas. ¿Qué es eso? Y dejen de glitcharse. Lo destruí, pero creo que no lo hubiera destruido. ¿Qué? Ah, ya hay otro, pero no sé qué sea. ¿Lo trato de destruir con el pick? Ah, ya te trate con todo. No. Sí, quién sabe qué sea. A la arañita. ¿Quieres morir? Esta araña no muere. Mira, ahí hay un esqueleto. Hay chorros de esqueletos, de hecho. Ahí se supone que está la araña. ¿Por qué no muere? Ay, perdón. Ese fui yo, ese fui yo, ese fui yo. Yo le estoy pegando a la araña. Ahí está, ya. Se murió. Pero la matilla es lo que queríamos, ¿no? Es hacernos de las arañas. Uy, casi me caigo. El esqueleto antes. Wow, esta es una zona que no había visto antes. Ahí está, ya no nos podemos caer. Escucho otra araña. Encárgate de ella. No la veo. No sé. Yo voy a ir por ese spawner de esqueletos que vi. Hola. Hola. Espera, no era aquí. No sé qué hago. ¿Dónde está el hoyito para lo que bajamos? Ah, era en este. Y ya creció un árbol. Hola, Esqueliz. ¿Cómo están, Esqueliz? ¿Están a punto de morir, Esqueliz? Bueno, al menos su spawner. No tengo saprin chin. Me falta un saprin.